Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Gagliani, episodio 86. Nuestro invitado de hoy es Hernán Iglesias Ilia. Hernán se dedicó al periodismo durante 20 años. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Comunicación Estrategia en la Jefatura de Gabinete durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Escribió varios libros. Y hoy es editor de la revista Seguro. Con él hablaremos sobre la percepción actual sobre el gobierno del presidente Macri y el pasado, presente y futuro del PRO. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien Sebastián, gracias. Bueno, un gusto tenerte acá. Un gusto para mí. Mirá, uno de los temas sobre los que quería reflexionar con vos es sobre cómo estamos viendo hoy el gobierno del presidente Macri. O sea, una cosa que hemos visto es que con el tiempo la gente mira más fríamente los procesos políticos. Por ejemplo, estoy seguro que la impresión que se tenía del presidente Alfonsín apenas terminó su gobierno cambió muchísimo, ¿no? Después fue obviamente reivindicado en muchas dimensiones. Lo mismo con el presidente Menem, con Domingo Cavallo. Entonces, vos, ¿cómo ves que hoy se está viendo al gobierno del presidente Macri? Mirá, el caso de Alfonsín es muy claro. Alfonsín se va sin ninguna reputación, ni por derecha, por el fracaso económico, ni por izquierda, por las leyes de obediencia debida y punto final. Como que se va sin ninguna base popular de la opinión pública. Completamente repudiado. Y encima después, en el 94, hace el pacto de Olivos con Menem para la reforma de la Constitución, que también fue mal visto, o sea, fue muy impopular. Con el tiempo, se transformó en el padre de la democracia. Que está bien, ¿no? Que está bien. Y uno empezó a ver algunos de sus discursos que hablaban sobre un Estado corporativo, tomado por corporaciones y mafias. Papá, el famoso discurso del Parque Norte. Bueno, se empiezan a ver las cosas con más detalle. O valorizándose algunas cosas. En el caso de Menem tardó más, ¿no? Tardó como 20 años. Y recién está ocurriendo ahora lo mismo con Cavallo. A mí me pone, me alegra mucho la reivindicación pública de Cavallo, que él haya podido recuperar su voz. Porque evidentemente fue una persona muy importante, bien intencionada, que se habrá equivocado más o menos. Para mí su regreso a la función pública en 2001, visto retrospectivamente, fue un error. Las chances de éxito eran bajísimas. Y creo que eso va a pasar, y ya está pasando de alguna manera, con el gobierno de Cambiemos de 2015-2019. Que aclaremos que es bien discutible que haya terminado tan mal como los casos anteriores. Bueno, para empezar, terminó con 41% de los votos, ¿no? Que eso me parece que es, que dejó asentado ahí un electorado y un grupo político importante, que fue muy importante los cuatro años siguientes en la oposición, como Juntos por el Cambio. Ahora está más fragmentado el electorado y también la coalición. Perdón, pero me parece que cada vez para más gente el gobierno de Macri rompió una inercia política que había, equilibró el sistema político de una manera que era necesaria y puso en marcha un rumbo y unas ideas que hoy son tomadas por el gobierno. Les gustan, no los del gobierno, que siguen renegando algunos de ellos de la experiencia de Macri. Pero me parece indudable que el rumbo, y aparte los actores que lo están ejecutando, tienen mucha relación con el gobierno de Macri. Por eso creo que si este gobierno triunfa en lo económico, quiero decir, establece un régimen económico estable por sí mismo, exitoso de alguna manera, aunque no seamos un tigre sudamericano, eso va a revalorizar todavía más al gobierno de Macri. Después el gobierno de Macri tenía todo un costado institucional, de reforma institucional y de renovación de la cultura política, que está en veremos. Este gobierno tiene una cultura política muy distinta y en lo institucional no parece prestarle demasiada atención. Me gustaría que muchos de los progresistas que criticaban al gobierno de Macri por cuestiones institucionales que ahora parecen pavadas y ahora reciben, ahora están más escandalizados que hechos en los primeros en reconocer que el gobierno de Macri era muy correcto con el periodismo, que respetaba al Congreso, un montón de cosas a las provincias, que no fueron valoradas en su momento y todavía eso todavía no lo veo que está ocurriendo. No, el gobierno de Macri en ese sentido fue un lujo. O sea, quizás incluso más que el gobierno de Alfonsín, que había tenido bastantes problemas con la prensa y con la libertad de prensa. Bien, vos mencionaste que el gobierno de Macri terminó con 41% de los votos y quería ver eso más allá de ese 41%, primero terminó su mandato, que era algo que para el no peronismo era una cuenta pendiente por décadas. Pero además que ese 41% es básicamente el mismo porcentaje de votos que sacó, cambiemos, en la elección de medio término, el 17%. O sea, no hubo una gran pérdida de votos a pesar de que la macro se deterioró en el 18 y el 19. Y básicamente lo que cambió, el cambio fundamental que genera el resultado, que puede ser endógeno a la situación de la macroeconomía, es que Massa va junto al kirchnerismo y no va por afuera. Se rompe una relación implícita que hubo entre el PRO, cambiemos, y Massa en la elección del 2013, 2015 y 2017. Entonces, ¿por qué...? Ese es el dato estructural, el dato estructural de la elección del 2019 es ese. La unión del periodismo. Pero lo que yo te quiero preguntar es, más allá de si estás de acuerdo o no, con su importancia, que ya me lo anticipaste, es si no hubo un error político, si ahí no habría que haber, más allá de los problemas que hubo con Massa a lo largo del periodo de gobierno, la política no es acerca de la amistad, ¿no? No, no, ya sé. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Era difícil, porque no era solamente Massa, ¿no? El producto que se ofrecía para acercar incluía también dirigentes importantes del periodismo del interior, como Mansur, quiero decir, y otros, y hubiera sido muy complicado para que cambiemos a absorberlo orgánicamente. Digo, para empezar, Lilita no hubiera convivido con Massa. Entonces, en un momento habría habido que elegir entre Lilita Carrió y Massa. ¿Vos decís Massa es más importante? Bueno, quizás. Pero Lilita era fundadora del espacio y habría tenido un costo elegir entre Lilita y Massa. Después muchos de los radicales decían, pará, yo vengo diciendo hace 20 años que este tipo en mi provincia es un corrupto, un ineficiente, le quiero ganar. No estamos listos para ser aliados de Mansur, por ejemplo. No creo que hubiera sido fácil la incorporación orgánica de un sector del peronismo dentro de Cambiemos sin que haya pérdidas por el otro lado, ¿no? En la ecuación total, quizás... ¿Tenían dónde ir los del otro lado? ¿Tenían dónde ir? No, Lilita se podría haber ido, aunque está bien. Pero, no sé. Encima con el calendario electoral, que es medio choto, o sea, por ahí tenías que competir en las elecciones para gobernador y después juntos para la de diputados, compartir listas de diputados, que eso era lo que te daba el empaque fuerte. No sé, quizás más a por haber sido candidato a gobernador, digamos, no sé. Pero ahí tenías una gobernadora en funciones. No hay que negar esta relación, también es raro. A ver, yo quiero ir atrás un segundo, porque a mí parece que una cosa que mostró, a mí parece que siempre se lo subestimó demasiado a Macri, ¿no? Todos, como supone que saben y entienden de política y opinión. Fijate que Macri hace una jugada muy increíble, ¿no? Que también después le costó un poco en su gobierno, que fue no llevar lista en la provincia de Buenos Aires en el 2013 para que Massa gane y pueda parar la reforma constitucional y judicial de Cristina, esa derrota al kirchnerismo. Entonces, ¿por qué digo que le costó después un poco a Macri en su gobierno? Bueno, porque ahí se empezaba a armar la Cámara de Diputados con la que iba a gobernar Macri después. Exacto. Entonces, eso, ¿qué te muestra? Te muestra un pragmatismo, te muestra que si había que ir con Massa, se iba con Massa, y eso creo que no estuvo presente en el 19, ¿no? Esa es mi reflexión. Puede ser, pero te digo, cuando ibas a lo finito de cómo hacerlo, era muy complicado. Y yo, viéndolo retrospectivamente, viendo la actuación de muchos de estos que eran los candidatos a sumarse cambiemos en el gobierno de Alberto, veo que no tenían convicciones reales sobre el rumbo, ¿no? Yo creo que al final se privilegió la identidad y el equilibrio del sistema político por encima de, no por encima, pero poner un poco en riesgo la reelección y funcionó de alguna manera, ¿no? En ese sentido funcionó. Pero bueno, también se dieron cosas muy rápidas, ¿no? Pensá que hasta abril de 2019 Massa sacaba fotos con Pichetto, con Urtubey y con Lavagna y en mayo cambió todo, ¿no? O sea, no estaba tan claro que la unión del peronismo fuera a ocurrir, fue realmente muy rápido. Está bien. Voy a hablar un poco del PRO, porque yo creo que no solo el gobierno de Macri se va a ir reivindicando cada vez más como un gobierno muy bueno, incluso creo que como coincido con vos que en la medida en que el gobierno del presidente de Millet le vaya muy bien en lo económico, eso también va a ayudar a reivindicar al gobierno de Macri y por supuesto siempre va a haber un segmento que va a criticar el gradualismo, pero creo que eso es sacarlo del contexto histórico en el que pasó y después podemos hablar de eso, pero ahora me quiero concentrar en los partidos políticos. Hoy estamos viendo un mapa electoral bastante distinto al que tuvimos durante la mayor parte del periodo desde el retorno a la democracia, ¿no? Fíjate que la última encuesta que yo vi le está dando a la libertad avanza 42% de los votos al PRO 14 al radicalismo 8 al kirchnerismo 30 y después bueno, 6% más ahí entre PJ ese que no va con el kirchnerismo la izquierda así es que el PRO y la libertad avanza que son partidos nuevos tienen hoy están viendo un caudal de votos que supera el 50% no, no quiero decir que esto es un cambio permanente, ¿no? porque la verdad es que creo que la libertad avanza es bastante heterogéneo su electorado y si al presidente Milley no le va bien y ojalá le vaya bien ¿no? pero si no le termina yendo bien eso se va a reasignar rápidamente y parte puede volver hacia el populismo kirchnerista ¿no? entonces no estoy planteando que sea un cambio permanente pero sí que existe la posibilidad de un cambio permanente pero lo que te quería preguntar acá es un poco distinto que es cuando vos ves este mapa electoral ¿cómo pensás que está pasando con el sistema de partidos políticos ¿no? en Argentina en un sentido el kirchnerismo no opera como un partido político ¿no? en el sentido de que hay un líder y básicamente ese líder tiene un carácter donde baja sus decisiones a dedo y lo mismo parece ser el caso hasta ahora de la libertad avanza en el pro no tengo tan claro cómo funciona la vida partidaria está claro que sí que hubo dos grupos pero no lo tengo tan claro para serte honesto o sea como que no estás viendo como que si bien ha cambiado mucho el mapa electoral no tenemos un sistema de partidos como en los cuales hay una vida interna dentro de los partidos electorales coincido a ver están todos en un momento de mucha transición me parece el peronismo siempre tuvo problemas institucionales hacia adentro vive la mitad del tiempo intervenido su democracia interna es prácticamente inexistente su fracción mayoritaria de estas décadas que es el kirchnerismo ha incluso ido a elecciones por fuera del peronismo contra el peronismo como lo hizo en 2005 y lo hizo incluso en 2017 con unidad ciudadana o sea su relineamiento es final en factores de poder y de pragmatismo pero no existe como un lugar donde se puedan pensar yo veo ahora algunos jóvenes peronistas en el periodismo o en el mundo de las ideas tratando de hacer una autocrítica de llevar para adelante una nueva idea del peronismo y en la política eso no ocurre nada no pasa nada sigue siendo una interna kirchnerista entonces me parece que les está costando les está costando entender hacia dónde va la cosa porque además hay algo si el peronismo dice finalmente bueno está bien se terminó entendemos la restricción fiscal y entendemos que tenemos que trabajar dentro de las instituciones republicanas sigue siendo peronismo ¿me entiendes? se transforman en qué en un partido demócrata cristiano no sé es otra cosa entonces realmente me cuesta ver un peronismo nacional en la línea de Schiaretti por ejemplo que por ahí hace 20 años eran más probables pero hoy lo veo más improbables sí vos lo que decís es con la reformación la reform no la renovación la renovación sí pero la renovación tuvo que pasar por el mismo proceso que vos decís digo yo eso lo viví de cerca debo confesarlo y y una decisión final de Vicente Sadi porque te acordás que en el 85 tuvieron que ir por afuera Grosso y Cafiero sí y después Sadi como presidente del partido interviene en la provincia de Buenos Aires para sacarlo Herminio interviene Córdoba y eso le ofrece internas limpias a Cafiero y a De La Sota para que vuelvan adentro del partido y bueno en el 87 derrota en Alfonsín como terminó ocurriendo pero yo siempre que veo esas cosas no las veo como realmente como decís vos un cambio fundamental me parece es un oportunismo es decir bueno ahora nos conviene hacer esto sí pero después de tantos años de otra cosa no veo quizá pase y ojalá pase ojalá el peronismo en la oposición para mí la gran deuda de la democracia argentina es la estabilidad económica si una mayoría del peronismo entiende la restricción fiscal y más o menos un rumbo compartido con las fuerzas no peronistas me parece que el país no tiene techo o sea no si no está la amenaza populista latente para los mercados los inversores los actores económicos la sociedad en general me parece que no no salimos para adelante seguro pero eso no lo veo todavía no lo veo todavía y no los veo queriendo cambiar no lo escucha Kicillof y no tiene ninguna gana de cambiar nada no no después el radicalismo tiene también dos almas creo que ha tomado mucho poder la rama porteña progresista aunque usted es economista y entiende las cosas ha adoptado una posición más claramente de centro izquierda y con un discurso un poco antineoliberal por decirlo de alguna manera que sus colegas del interior no comparten en general lo que pasa es que Luzto tiene incentivos perversos porque él para ganar la jefatura de gobierno de Cava va a tener que hacer una alianza con el kirchnerismo entonces tiene incentivos perversos pero hay que ver si le funciona pero bueno falta mucho tiempo pero pero tío siempre siempre ha especulado fíjate acordate que en un momento en un momento dijo estoy más cerca de Guzmán que de Dujovne o sea siempre especula con esa puerta incluso porque también aún si no lo usa le da poder de negociación yo creo que eso le da poder de negociación con Larreta por ejemplo sí y después el PRO está en un momento de más unión me parece obviamente de chispazos sobre todo con el grupo de Patricia pero cuando se tuvo que elegir al presidente del partido que fue Macri la asamblea votó mayoritariamente por Macri y no porque Macri sea un proyecto de futuro para el PRO en una candidatura sino por lo menos para reunir un partido que en los últimos años con los dos candidatos presidenciales y una interna que había avanzado a niveles realmente innecesarios o sea en cada distrito del país el PRO estaba dividido con acusaciones con plata de por medio un desastre esta esta unión debajo del ala de Macri es una especie de volver a empezar digamos de lamer heridas el que quiere estar el que esté el que no quiere estar el que no esté y ver por dónde se se acomoda Macri cree que hay un espacio para apoyar el proceso reformista sin necesariamente votar a la libertad avanza que en las encuestas 16 que son 14 puntos bueno ir solo y sacar 14 puntos encima como el PRO en 2021 entregó muchísimo de las listas no no perdería caudar en el Congreso con esos números ¿no? hay que hablar en el Senado pero en el Senado también de 14 senadores que renueva Juntos por el Cambio son dos del PRO nada más entonces y una es Taglia Ferri que ya no vota con el PRO casi nunca entonces haciendo una elección discreta o preparándose para el futuro de alguna manera manteniendo la identidad podría podría mantenerse donde está no sé sin duda para el PRO es un momento difícil pero no me parece para nada imposible pero fíjate que si bien estoy hablando de la recesión en la vida partidaria electoral que se está viviendo yo creo que hay bastante hay un florecimiento especialmente con respecto al periodo anterior kirchnerista y anterior no necesariamente con respecto al gobierno de Macri de la vida democrática en el congreso y mucho pasa por el congreso y hay alianzas y se discute política o sea muy contrario a la visión que nos quieren hacer ver muchos analistas sobre este gobierno y sobre lo que está pasando en Argentina es un congreso muy interesante porque pasan cosas se deciden cosas el gobierno presenta proyectos se los discuten se los cambian se genera mayoría las votaciones muchas votaciones son inesperadas el resultado final eso genera interés se votan cosas importantes se votó la ley de boleta única por ejemplo que en realidad se había votado la media sesión tenía ya dos años digo en el ruido político a veces se pierden que van quedando cosas y creo que el congreso dado en parte por la minoría que tiene el gobierno y en parte por la fragmentación general de los bloques tiene un rol muy importante que como decís vos hace mucho tiempo que no tenía eso es positivo me parece muy positivo y como no parece tampoco por más que le vaya bien al gobierno en la elección de medio término que va a pasar a tener esas mayorías kirchneristas es algo que va a durar es algo que va a durar y algo que es importante pensarlo estratégicamente porque el gobierno va a tener que seguir haciendo reformas y tiene que pensar cómo va a interactuar en ese congreso bien una cosa mira desde el punto de vista parate vos estuviste en la campaña de Macri en el año 15 estuviste todo el gobierno yo llegué recién en el 17 así que no tenía o no tengo todavía tan claro cómo se veía los primeros días y qué se podía hacer y qué no obviamente la elección del gradualismo a mí como idea conceptual me parece bien después lo que se hizo más o menos en el primer año es discutible pero qué quiero decir con esto bueno primero no había habido una crisis el kirchnerismo había dejado un país una situación muy mala pero no tenía un indicador visible fíjate que por ejemplo el déficit fiscal que dejó el kirchnerismo en 2015 es más alto que el que dejó Alberto Fernández pero claro había una inflación galopante comparada con el 28% que había dejado Cristina Fernández de Kirchner entonces los indicadores de crisis eran mucho más débiles la gente está por ahí pidiendo más cambio institucional que grandes reformas económicas y estas debacles como la que tuvo el kirchnerismo en el periodo de Alberto Fernández o como la que tuvo el gobierno de Alfonsín desde el 87 en adelante que terminaron ahí pero sí permiten reformas no es que uno quiera que se den esas crisis para después poder hacer reformas digo lamentablemente se dan y bueno después se abre una ventana de oportunidad pero la pregunta es si era necesario sí o sí tener estos cuatro periodos de Alberto Fernández para poder ver a la sociedad apoyar las reformas que hoy está apoyando o si en el segundo tiempo de Macri se podría haber avanzado dejá de lado que después vino el COVID y yo creo que eso hubiese sido un golpe muy duro para Macri porque venía de dos años muy malos macro y el COVID digamos y aparte digo el kirchnerismo no destruido hubieses salido a la calle a voltearlo a Macri en el medio del COVID esa es mi impresión pero dejando de lado el COVID si vos te parás en el 19 y sin saber que va a venir el COVID y decís bueno tenemos chances de avanzar porque había digo si uno cuando uno hablaba con Marcos Peña él tenía una visión de que bueno a medida que vamos ganando y haciéndonos fuertes en el Congreso las reformas van a ser cada vez más profundas y de hecho y lo he dicho varias veces yo todo el año 19 trabajé en una reforma provisional muy 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 profunda y en una laboral por pedido de Ujomne pero también con consentimiento de Macri una vez fui incluso a verlo al presidente para contarle los avances entonces la pregunta bien ya concreta es vos crees que dejando de lado el COVID nuevamente si en ese segundo tiempo se hubiese podido avanzar como está avanzando hoy el gobierno o realmente el kirchnerismo tenía que colapsar como colapsó es una buena pregunta no yo creo que ha seguido remando en dulce de leche los cuatro años siguientes ya con cada vez más no si pega la curva si pegábamos la curva del crecimiento si estabilizaba la economía después de ganar el ajuste de 2019 se hubieran empezado a ver los frutos de de esas reformas pero todavía me parece que el discurso progresista queyerista que Alberto lo llevó al gobierno o sea uno se olvida que el gobierno de Alberto llega con un apoyo muy fuerte de lo que había sido la oposición a Macri desde el progresismo que estuvo una hegemonía 2020-2021 fue muy fuerte la hegemonía de ese discurso en la sociedad de apoyo al gobierno con el COVID y con un montón de otras cosas no, Ministerio de la Mujer etcétera que un poco nos salvamos con la elección de 2021 pero todo eso no había ocurrido entonces me parece que el periodismo habría seguido muy en contra después de alguna pequeña luna de miel habría sido las cosas muy críticas por ejemplo la libertad que tiene este gobierno para mirar las pensiones por invalidez Macri no la tuvo en 2017 con dos casos que sacaron en los diarios se cortó una reforma que era un curro absoluto se cortó no por opinión pública primero o sea primero está la opinión pública después está la justicia que es lo que pasó ahora la justicia no mueve un pelo y sacaron 200.000 pensiones por invalidez no hubiera sido perfecto pero en ese momento realmente el clima no pedía eso lo hubiera pedido dos años más después y no lo sé honestamente no lo sé porque 2020 2021 mostró una fortaleza de ese grupo que que a mí me hace pensar que habría habido una posición todavía muy fuerte a ese tipo de reformas lo que ayudó el colapso del frente de todos que fue político pero además fue intelectual y social de muchas maneras se vio con una claridad y una transparencia absoluta el cinismo y la falta de realmente de un plan y de una visión de país constructiva no tenían nada para ofrecer desde el primer día y no lo tuvieron para ofrecer el último día cuando fueron las elecciones Sergio Massa hizo una campaña prácticamente kirchnerista en 2023 hicieron la peor elección de su historia como peronismo unido creo que estos cuatro años de Alberto ayudaron a desacreditar completamente una visión de país que había sido hegemónica y muy poderosa en este siglo en Argentina y que si hubiera ganado Macri todavía por no tener fracasos y porque en la oposición siempre te da un poco de credibilidad no se habría visto yo creo que hubiera sido muy difícil pero bueno hay que ver cómo hubiera funcionado la economía como para ver después quién ganaba en 2023 de cara hacia adelante uno lee en los diarios que hay idas y vueltas entre entre el PRO y la libertad avanza en términos de cuánto trabajar juntos de cara a las próximas elecciones algún tipo de alianza o no y está claro que el PRO ha sido muy importante para que el presidente Milley pueda avanzar en su agenda apoyo a la ley de bases en la boleta electrónica la defensa del veto a la nueva forma de ajuste previsional seguramente el PRO va a apoyar y aprobar el presupuesto equilibrado para 2025 porque ha sido siempre una bandera el presidente Macri esa como decís vos se discutirán partidas como pero no el objetivo final y en ese sentido claro cuando volvemos a las encuestas que te mostré antes al presidente Milley hay asesores suyos que le dicen no no pero vos ya tenés los votos del PRO no necesitas sumar al PRO en una en algún tipo de alianza y lo quieren orientar más hacia el menemismo digamos o un remake del menemismo pero a mí me parece un error ¿por qué me parece un error? porque si algo quedó claro es que si vos mirás el gabinete del presidente Milley los funcionarios más destacados vienen del PRO bueno o del cabalismo y cuando ves lo que tiene en el Congreso claramente más allá de los números bajos no tiene la calidad necesaria para defender un programa amplio de reformas como el que aspira a llevar adelante el presidente Milley y creo que al PRO también le conviene que en lo económico le vaya bien al presidente Milley porque básicamente como decíamos antes eso como al final dejando de lado las medidas de corto plazo hay una visión en lo económico similar no que el PRO sea libertario pero en lo que podrá ser Milley que es algún tipo de economía más liberal creo que hay mucha coincidencia entonces a mí me parece que a los dos les conviene esa alianza pero y acá quiero además de preguntarte si vos estás de acuerdo con eso yo creo que igual el PRO tiene que encontrar una forma de preservar su identidad dentro de esa alianza porque al final aún cuando al presidente Milley le vaya bien y quizás sea reelecto en ese caso viste que al final las sociedades después siempre quieren cambio y ninguna sociedad es libertaria o sea que en algún momento con la deuda económica saldada probablemente se quiera un partido de centro de centro derecha y no algo tan extremo y creo que ahí el PRO tiene un lugar de mediano plazo sí varias cosas muchas veces lo que veo yo no sé cuánto aprendí en el gobierno pero sí entendí y tengo de primera mano una experiencia medio intransferible cómo es lo que dura un mandato presidencial y los cambios de ánimo de la sociedad y cómo hay subas y bajadas y cambios que son imperceptibles cuando estás metido pero van ocurriendo y a veces te estallan en la cara ellos están en la primera fase están en la fase de la euforia total y es comprensible entonces quieren comerse entero al PRO y que el PRO deje de existir llevándose a los que les parezcan los mejores o los peores eso irá cambiando inevitablemente como decías vos hay como un desgaste en un mandato presidencial que te quita brillo por más que te vaya bien que te hace rebalancear muchas veces tus alianzas y quién sos y cuánta energía tenés después sobre las elecciones creo que un factor importante va a ser los distritos van a ser elecciones distritales como vienen siendo las elecciones medio término hace mucho tiempo el gobierno va a tratar de presentarlo como un plebiscito y las otras fuerzas intentarán que no sea un plebiscito sino en la elección local que tienen hay mucho poder para eso porque en el fondo los que se eligen son representantes de las provincias en el Congreso también creo que es posible que el PRO mantenga alguna alianza con el radicalismo en las provincias que se gobiernan por ejemplo en Santa Fe en Mendoza donde tienen las vicegobernadores de ambas provincias en Chubut donde la vicegobernadora es radical el vicegobernador es un incógnito de la ciudad de Buenos Aires pero al final la lectura política va a estar de lo que pasa en la ciudad y en la provincia entonces ahí creo que hay más espacio como para que y menos lealtades anteriores para que el PRO y la Libertad Avanza puedan hacer un experimento si así lo desean pero yo soy lo que viene diciendo desde el principio año como vos que el PRO tiene que mantener su identidad porque a ver en las elecciones que Milley ganó ampliamente la segunda vuelta y hay que notar que un 55% y que en octubre en la primera vuelta entre los 30 de Milley y los 23 de Patricia 53% argentinos votaron por una propuesta clara de ajuste de la economía eso es importante también pero la diferencia fue 30-23 hay un 23% de los argentinos que pudiendo votar a Milley no lo votaron que después lo votaron en la segunda vuelta y que apoyan un proceso un rumbo un proceso de reformas la representación de ese rumbo de votantes no tan jóvenes más de clase media que son históricos votantes del PRO y de Cambiemos no está claro que los tenga el gobierno tan adentro como ellos creen que lo tienen entonces si el PRO dice si querés apoyar el rumbo sin votar a esta banda a veces exótica o estrafalaria que tantas cosas no te gustan no te gustan que ponga el hijo en la Corte Suprema o que lo quiera poner no te gusta a veces como no sé maltratan y putean en las redes o o en las conferencias de prensa bueno acá tenés una opción que vamos a apoyar al gobierno en las reformas económicas que hemos puesto gente del gobierno a cargo de esas cosas o sea que no estás poniendo el riesgo al rumbo pero si podés votar gente más parecida a lo que venías votando antes ese espacio para mí existe y el pro lo tiene que cuidar incluso sin los compromises digo lo pongo en inglés porque el compromiso no es a los que te obligaba una coalición tan amplia como era Juntos por el Cambio que a veces te obligaba a diluir un poco tu identidad con el axioma mayor que era mantener la unidad esa unidad a veces exigía sacrificios de identidad que ahora no son necesarios y creo que el sacrificio de identidad es una de las una de las causas de la derrota de 2023 también pero pero ahora en algo más fragmentado el pro podría como te digo mantener su caudal en el Congreso y si le va bien aumentar un poquito pero guardándose su identidad que es lo más importante que tiene yo creo que el ego de Macri además de sus cuatro años de gobierno es el pro y el pro no puede hay que cuidar hay que regar esa flor yo creo que acá el legado de Macri es su gobierno es un buen muy buen gobierno en muchísimas dimensiones y que y que con el paso del tiempo si como dije antes si al presidente Mireille le va bien aún más se va a revalorizar incluso lo económico creo que bueno lo institucional la forma en que en que puso dos jueces de lujo en la Corte Suprema o sea vemos lo que está pasando hoy la política exterior ni que hablar este pero pero incluso como te decía antes ese legado es el pro también que me parece que va a ser uno de los dos o tres grandes partidos de la Argentina en el futuro lo es ahora pero que lo va a seguir siendo y y también el haber apoyado a que llegue el presidente Milley al gobierno y apoyarlo a gobernar desde la debilidad en algún sentido es parte del segundo tiempo y y creo que eso por supuesto no es responsable de lo que termine pasando ¿no? porque si el presidente Milley elige caminos que no son no son se van desviando de lo que de lo que fue el contrato implícito bueno eso no pasa pasa y uno no es responsable pero pero creo que son son muchos legados pero pero vos dijiste y me quedó me quedó me hizo ruido como que bueno el futuro electoral del pro no es Macri y me hizo acordar a una charla en off nunca me gustaron mucho pero bueno había con Marcelo Slotobiaga y después de la victoria del 17 y me parece que ahí se veía que la reelección de Macri era posible ¿no? era bastante posible y que incluso el pro tenía un semillero de dirigentes que que el peronismo no tenía no tenía ninguno no había nuevos dirigentes algunos de esos dirigentes que estaban en ese semillero se fueron desgastando en el pro y ahí la pregunta es si no es Macri hacia futuro ¿dónde van a salir esos nuevos dirigentes del pro? si hay como un salto generacional vos probablemente estás refiriendo a María Eugenia y Horacio y Marcos y Marcos si si pero Marcos nunca se presentó él mismo como un dirigente político me parece siempre era como un ayudante de a pesar de todo el poder que tenía por lo menos están buscando su lugar Marcos es más joven pero toda esta gente tiene 50 y largos de 40 y largos no hay muchos donde vuelve a haber un semillero más interesante es en 40 ¿entendés? pero sí yo creo que la preponderancia durante tanto tiempo de Mauricio María Eugenia Horacio Marcos como que le cerró un poco el camino a gente que era 10 años más joven entonces hay que saltarse una generación pero eso sobre todo para buscar un candidato a presidente que no sé si es lo más importante ahora habrá que ver sobre todo lo que perdió el PRO e intenta despacito recuperar como una unidad de pensamiento y de estrategia una centralidad que había logrado la conducción del partido con Marcos que después nunca tuvo y que era una cosa importante ¿no? como una diferencia la famosa mesa chica ¿no? en la que se discutía y se votaban cosas y los que perdían igual apoyaban al menos en público hasta el final entonces eso me parece que es algo a recuperar y que esta unidad lo puede hacer pero no pensaría por ahora en candidatos a presidente veremos la cosa yo lo que decía de Macri como futuro electoral era más el pacto tácito que se hizo para votarlo como presidente del partido más una cuestión de volver a las fuentes de recuperar la unidad y la identidad que de estar eligiendo un próximo candidato no digo que no lo sea yo creo que no lo va a ser pero pero no es que no es que se hizo con esa intención ¿no? nada en un momento muy tumultuoso que era ese momento bueno Hernán muchas gracias por la conversación ha sido muy clarificadora y estamos en contacto ¿sí? dale Sebastián muchas gracias a vos muy buenos los videos cuando pueda los veo así que seguir con este proyecto me parece muy interesante muy buenas conversaciones bueno gracias abrazo chau